amigos desde pauso nueva oferta 23.500 euros es el submariner el anterior modelo al cerámico amigos me preguntáis muchas veces ignacio por favor que compro cuál es la oferta chicos esta pieza de aquí es un reloj submariner de 40 milímetros nuevo a estrenar lo hemos comprobado el señor que lo compró lo guardo en una caja fuerte desde el año 1997 cero uso he abierto la pieza está nuevo a estrenar jamás he visto un reloj más nuevo caja original la documentación mirar para comprar un submariner de estas características están por 30.000 euros no lo vais a poder comprar por menos el oro ha subido gustará más o menos pero esto es un valor residual seguro 23.500 euros caja documentación original jamás usado correr va a volar ah 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 ah